Paul Guerrero, administrador de la gasolinera Petroecuador, indicó que el problema de desabastecimiento es por el cupo no adecuado. Bueno, el problema es que por los cupos, igual del combustible, eso es lo que no se abastece, en diésel más que todo, no nos aumentan los cupos, hay una demanda bastante por las hidroeléctricas que están haciendo ahorita, entonces hay bastante volqueta, todo eso, entonces hay una demanda de combustible en diésel, en gasolina, bueno, pues sí estamos un poco, también, que nos falta un poquito, incrementado también, vienen bastantes carros de por abajo, de llanzaza. Asimismo mencionó que hay bastante vehículo que se abastece de combustible, por lo cual el cupo que tienen no es suficiente. Y no sé qué pasará abajo en las otras gasolineras, no les venderán o qué problema tendrán o hasta qué hora atenderán, pero aquí viene y se abastece bastante, para el cupo que tenemos, sí sería que nos, pues las autoridades nos ayuden un poquito más en eso. Guerrero indicó que en el día se vende un aproximado de 3.000 galones, por la demanda de vehículos. Sí, o sea, en días que digamos se venden a veces a 3.000 galones en el día, en 24 horas, pero, ¿cómo le explico usted? Hay la demanda de bastantes volquetas que vienen, como le digo, las instituciones públicas igual han incrementado el parque automotor aquí bastante, entonces eso, los cupos que nos dan, no nos alcanza. Administrador de la gasolinera Petro Ecuador pide que se extienda el cupo, ya que es un problema el no poder abastecer de combustible. Que nos aumenten un poco los cupos para ver hasta, para que ya no haya estos problemas inconvenientes. Yanela Godoy, Informativo Visión. Gracias. Gracias.